Tiende tu vuelo, triste gaviota Que así mis penas volando van Aunque en el vuelo pierdas tus plumas En las espumas de un ancho mar Cuando estés lejos en otros mares Y estos cantares no escuches ya Es porque el llanto hasta mis ojos Hasta mis ojos vino a sumar Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un vendaval Vuelve gaviosa Vuelve a tu niño Vuelve conmigo Regresa ya Y si algún día te sientes solo Entre las furias de un vendaval Vuelve gaviosa Vuelve a tu niño Vuelve conmigo Regresa ya